Respira profundo el capitán, Minován, Mirose, ¡Gol! ¡Gol! De los cruzados, no se puso nervioso. El hombre de mil batallas, el capitán, el referente, en 27 minutos del segundo tiempo. Con el suelo, el centro, el taco, está, Mirose, ya está, Mirose, sacó, mira, la pelota picando, ¡Gol! De los cruzados, faltaba que asomara al capitán, adelantó las líneas, Figueroa, sacó un delantero, fue goleador en el primer semestre del año. Está más maduro, puede ir a la selección, es el referente de San Carlos. Mirobán, 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 Mirose, ¡Gol! Abierto Prato, Valenzuela, centro por aire, Mirose, ¡Gol! 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 De Universidad Católica en 6 minutos, centro desde la derecha, y un cabezazo furioso de Mirobán, Mirosevich, para poner el 2 a 1, se abrazan todos los de la franja, anotó su capitán, Mirobán, Mirosevich. Le da un centímetro el Acevedo, Silva, Gutiérrez, está Gutiérrez, se enganchó Gutiérrez, en el área Gutiérrez, resultó un pase para Pizarro, le va a entrar Mirosevich, ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Del capitán, de Mirobán, de Mirosevich, tarde de hermosos goles en Uñoa, lo empata a la Católica, con una joyita del capitán, del vino Mirosevich. Viene Veneces, siempre Veneces, sube Álvarez, acá está Álvarez en el centro, arriba Mirócevic, golazo, gol, sí, Álvarez tomó la última línea, levantó el centro, entró Mirócevic, uno que no andaba bien, metió un terrible, un furioso cabezazo para que se desate la locura total en San Carlos, en 15 del primer tiempo, el capitán de la católica Mirócevic, el 1-0. Viene Gutiérrez aprovechando la huida de Ormeño Gutiérrez, el centro que solo está el capitán, acá está Mirócevic, golazo, gol, gol, sí, del capitán en 33 minutos, 33 minutos del primer tiempo, ha sido un problema sin solución, la banda aprovecha la huida de Ormeño Gutiérrez en el centro pasado, del vino más, Mirócevic, y el 2-0 de la católica en San Carlos. Estamos en vivo, acá está Villanueva, Sosa, se va a meter en el área, siempre Sosa, palo, cabezazo, Mirócevic, gol, 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 del na católica, parecía que no entraba nunca el balón, Sosa, el palo dra en auxilio del portero Sánchez, Mirócevic, y en doble interés al vino, sí, Mirócevic, la empata da católica, que está vivo acá en la fronera. ¡Gol! La defensa de la colina y estaba vivo a Mirosavich que no falla, aprovechó, llegó la pelota en bandeja picando allí y un notable remate potente, nada pudo hacer Garcés ya está ganando. Arriba el lateral, buen enfrentazo de Nicolás Berardo. Ojo que avanza Sergio López, la pide Salome, el pase es perfecto, Salome para Ferreira, va llegando Mirosavich. ¡Gol! De Unión Española, Mirosavich. Milovan Mirosavich con una definición sutil tras una gran jugada armada por Salome y por López. El pase de López para Salome, el centro de la muerte de Carlitos y la definición de Milovan Mirosavich que es una cachetada, es una bofetada en pleno rostro para la calidad. Gana Unión Española ahora por 3 a 0. Con Berardo acelerando para la gente de la Unión, pelota para Mirosavich. Por acá viene Kevin Harvot, a ver si logra controlar. Llegará la marca Santander, también Béjar. Viene Harvot, mete centro pasado. Arriba Baird Turí. ¡Gol! 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 Cuando todos se preparaban para celebrar el Talcahuano. Miró al centro de Kevin Harvot, arriba la experiencia de Milo Mirosavich. ¡Acá no hay celebración de Palmino! ¡3 a 3 de vuelta! ¡Gol! 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 ¡Gol!